Que su cuerpo necesita Tengo el puré Que su boca solicita Me tiene loco loco Como en la pongo loquita Si arriba la caricia Vamos que lo pasanita Porque esa dice Que le pongo a su barriga Arriba y su peso Lace su cinturita Ella soy su cura Ella es mi espirita Toma por fuego No me entiendo No me entiendas Te doy una cura No se me exila Te doy una cura Porque su madre grita Te supo me la corro Mi hermano Bueno Listo, gracias Uh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!